Recordando aquellos años en los que solo jugábamos a reír, a contar chistes sin saber qué decir. Quiero dejar escrito lo que yo viví y sentí. Esta es mi canción, mi diario desde el corazón. El amor llegó inesperado, profundo y lento. De esos que se te agarran en el pecho y te aceleran por dentro. Una mirada sin palabras que decían todo y nada. Cuántas noches pensando en ti que solo sabe mi almohada. Sin querer, no teniendo otra razón de ser, nos vimos por última vez. Es aquella noche de verano, por aquellos años en el que por casualidad nos encontramos. Y sin poder evitarlo, no pudimos estar callados. Una mirada sin palabras que decían todo y nada. Con esta canción termina nuestra historia de amor. Cerrando las puertas de tu corazón. Una mirada sin palabras que decían todo y nada. Acuna ter conversion. �erta hasta las puertas.